Llega el momento gente, tenemos que hablar de Mewtwo. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y si gente, se acaba de anunciar, bueno ya sabíamos que volvía Mewtwo oscuro, vamos a ver las redundancias, sabíamos desde el principio de temporada que se anunció. Vuelve Mewtwo a fin de mes y nos traen un evento justamente para aprovechar este regreso de Mewtwo oscuro, que estaría bueno que en algún momento vuelva, no sé, Mewtwo acorazado, que el otro día me salió ahí en un directo, salieron dos Mewtwo acorazados peleando en la Liga Ultra. Bastante bien. Y bueno, nos traen este eventito, el 27 de marzo comienza, ya tirando ya cerca de fin de mes y nos vamos a tener varias cosas en este evento. Vamos a ir detallando poco a poco el comunicado oficial y vamos a seguir viendo que desde el miércoles 27 de marzo, desde las 12 hasta el domingo 31, hasta las 23.59, antes de que sea primero de abril, vamos a tener este evento que se llama Un mundo maravilloso toma de control, o sea, el evento que hacen todo el tiempo con el equipo Rocket. Salvar a Mewtwo oscuro, habrá una investigación de inicio de temporada que, bueno, al completarla nos van a dar a Mewtwo oscuro, que la vamos a poder reclamar hasta el primero de junio del 24. Después, salvar a Mewtwo oscuro, que nos volverá a incursiones. Mewtwo oscuro aparecerá incursiones de 5 estrellas desde el sábado 30, sábado 30, hasta el domingo 31. O sea, tenemos dos días para salir a buscar Mewtwo oscuros. Hay que organizarse bien acá porque no es un Ray Day, sino que es un día sacan a Ray Cow por Mewtwo, básicamente. No es que en tres horas, es un evento de tres horas que sale todo el día, sino que va a estar Mewtwo oscuro. Entonces va a estar un fin de semana, es una muy buena oportunidad para poder hacerse de uno bueno. Es muy buena oportunidad, es muy buen Pokémon, eso sea mucho. Así que, aparte, la elegancia que tiene Mewtwo es como que es el Pokémon favorito de muchos, digamos, ¿no? Me atrevo a decir. Después seguimos, porque eso no es todo. Por supuesto, lo que nos trae el evento, el Mewtwo oscuro es como la puntita del iceberg. Y en los juegos de 12 kilómetros van a aparecer por primera vez en Pokémon GO un Salandite variocolor, o sea, Salandite Shiny, el cocodrilito ese. Bueno, ese puede salir Shiny y además de ese va a salir Larvitar, Salandite, justamente Pinearth, Bulabit, Dano, Pancham, Salandite y Varum. Que Varum también, bueno, esto lo habilitaron hace poco en la temporada anterior, que a mí no me salió básicamente. Así que es muy buen momento para tener algunas chances de farmear algunos de estos Pokémon oscuros que son bastante buenos. El Arvitar, por ejemplo, es buenísimo. Este, bueno, Shiny, por supuesto. Aunear, el Shiny también es bastante lindo. Bula, de por si no lo tiene, también. No sé, hay muy buenas cosas de acá que saca Salandite, por ejemplo, también. Pero, en fin, eso es lo que va a salir de los huevos. Después, el bonus del evento que vamos a tener, que es el Tinkum Ratcake, va a estar apareciendo más seguido en las Poképaradas. Y vamos a poder usar MT de ataque cargado para ayudar a los Pokémon oscuros a olvidar el ataque cargado frustración. O sea que vamos a tener esos días para poder quitarle a todos esos Pokémon oscuros que tengamos, que lo tengamos de antes. Y no sé, tenemos uno bueno para PvP, pero tiene ataque frustración. Pimbas, lo podemos quitar. O tenemos un Mewtwo oscuro 100, pero tiene frustración. Pimbas, lo podemos quitar. Viene muy bien. Así que ahí vayan anotándose los Pokémon que necesitan. Bueno, vayan farmeando Tinkum Rocket estas semanas para llegar a ese evento con unos cuantos. Y ahí poder, digamos, tener algunos para poder sacarle frustración en ese momento. Así que vayan farmeando. MT de ataque cargado y Tinkum Rocket. Vayan haciendo eso. Después, el Pokémon Sombra. Los reclutas de Tinkum Rocket, así como los 10 de Sierra Cliff y Arlo, estarán usando diferentes Pokémon oscuros. Bien. Además, los de Tinkum Rocket se han convertido en los Pokémon siguientes oscuros. Derrotar a los reclutas, bla, 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 bla. Nos van a dar a Pitchi, oscuro. Darumaka, oscuro. Gotita y Solosis. Acá lo curioso creo que es Darumaka, que es uno de los mejores tipos de juego que hay. Oscuro debe ser una locura. Y el Pitchi oscuro. El Pitchot podría llegar a ser algo en ultra. Cuidado. Cuidado con el Pitchot que puede sorprender. No lo sé. Gotita no sé porque no lo había usado. Ni siquiera lo tengo registrado. Y Solosis, bueno, tampoco es la gran cosa, la verdad, me parece. Capaz oscuro cambia. No lo sé. Lo analizaremos en su momento. Incursiones oscuras. Los Pokémon siguientes van a ser incursiones, bla, bla, bla. En raíz de una estrella van hasta Drowsy, Poliwag, Barbouch y Fongus. Y en la de tres estrellas Hitmontop, Wobofet. Interesante Wobofet. Y Snicer Wobofet. Para conseguir el 100 puede venir muy bien. Para Liga Super, que es bastante chanchito. Pero viene bien por algunas copas también. Wobofet. Está bien, está bien, está bien. Banco, Banco Wobofet. Encuentros salvajes. Encuentros y tareas de investigación de campo. Vamos a tener completar misteriosos. Habrá tareas de investigación de campo. Entre los primeros de investigación de campo se incluyen los siguientes. Componentes misteriosos. MT de ataque cargado. Y MT de ataque rápido. Encuentros con Pokémon de la temática de la venta. Lo de siempre, ¿no? Viene bien, viene bien. Para hacer más Rocket. Después de encuentros salvajes. Vamos a tener a Murkrow. A Sabley. A Purloin. A Scraggy. A Inkey. Scraggy me viene bien porque tampoco tengo el Shiny. Bueno, algunos de estos tampoco. Y si vamos a tener suerte. Quizás puede salir, bueno, Sorwa. Bulabi. Ojo. Bulabi salvaje. No creo que salga demasiado. Va a tener una rareza bastante alta, seguro. Pero está ahí. Es otra oportunidad como para farmear al Bulabi. Que solamente de momento sale de huevos de 12. Así que no viene nada mal. Vamos a tener una investigación temporal del evento. En donde vamos a tener que completar las tareas. Para conseguir objetos y encuentros en los siguientes Pokémon. De la temática del evento. Exhibiciones en las Poképaradas. Investigación temporal de pago. Ahí ya metió. Te metió ahí una microtransacción. Que nos van a dar 6 componentes misteriosos. Una super ecuadora. Un radar rocket. Y un encuentro con Paunear. Que ahora por 2 dólares. A ver. Por esto. Digamos. No vale la pena. Sinceramente. No lo compren. No gasten su dinero. En eso. El lote de Tingo Rocket. Va en la tienda. Va a haber un lote también. Sale 10 dólares. Que va a tener 7 pases. De combate premium. 7 ultra vals. Ojo. Ojo. 7 ultra vals. Y 7 vallas piñas plateadas. O sea. Por 10 dólares. Básicamente estás pagando. 7 pases de incursión. Nada más. Carísimo. Carísimo. No lo compren. Porque esto lo podés conseguir gratis. El lote del evento. Era un lote de 300 pokémoneras. Y van a conseguir una incubadora. Un radar. Y un pase de combate premium. Este. Qué sé yo. Tampoco. No. Tampoco. Ni eso. Hay que comprar. Ni gasten las monedas gente. Porque no vale la pena una incubadora. Que creo que sale 100. Y un premium sale 100. Es como que estás gastando menos. Porque lo otro lo conseguí gratis. O sea. No. Los radares son gratis. No. No. No la compren. Y después también vamos a tener. Esta pose. Por si compraste. El ticket. Así que. Nada. Qué sé yo. Esta pose de avatar. Se pondrá a la venta. En la tienda del juego. Durante el evento. Y seguirá estando disponible. Una vez finalizado. Bueno. Pero esto si lo pagas. Creo que te lo dan. No estoy muy seguro. En fin. Nada. Gente. ¿Qué les parece este evento? Está. Está bueno. Para hacer algún. Hacerse con algún. Pokémon no ospuro copado. Me viene bastante bien. A mí. Por la personal. Que. No soy una persona que hace mucho rocket. La verdad. Salgo mucho a jugar rocket. Y. Pero sé que son buenísimos. Son buenísimos. Unos rocket. Hay que. Hay que hacer para tener. Por lo menos. Algunos. Nada. Así que. Esto fue todo por el día de hoy. No sé si más tarde subir un video. O no. Porque tenía un plan. Para hacer un video. Para esta tarde. Pero sería esta noticia. La tenía que grabar. Así que. Me voy a tomar ahí. El otro video. Que estoy preparando. Para. No sé. Mañana. Quizás más tarde. No lo sé. Y. Esta noche. Si están viendo esto. El miércoles. 13 de marzo. De 2024. Esta noche. Hay directo. En. Twitch. Así que. Nos vemos por ahí. Si me cuidan. Recuerden que un like se agradece. Una compartida. Muchísimo más. Y nos vemos. En el próximo video. Suscríbanse al canal. Gente. Que hay mucha gente. Que se está suscribiendo. Muchísimas gracias a todos. Les estoy leyendo todos sus comentarios. Me están haciendo. Todos los días. Básicamente. Así que. Nada. Si me cuidan. Un abrazo. Y. Bye. 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 Bye.